Música 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 Mander secos al paso Lo mejor en secos al paso en Atuntaki Para consentir a tu paladar Te ofrecemos almuerzos, costillas de chancho Secos de pollo, cuatita Costillas de res, además los mejores platos A la plancha, lomos Pechugas, chuletas, el auténtico Sabor de Sander secos al paso Atendemos de 9 de la mañana a 10 de la noche Ubícanos en la Panamericana Norte Sector Atuntaki Servicio a domicilio con todas las medidas de bioseguridad Comunícate con nosotros al 09-59-799-9252 Música 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 Super Premium Don Diego Los auténticos hot dog y sándwiches de pernil con queso holandés de Don Diego Lo mejor de la comida rápida al paso Ubícanos en la Panamericana Norte, sector parado de buses de Atuntaki Atendemos servicio a domicilio con las debidas medidas de bioseguridad Comunícate al 098-3482-110 Atendemos de 4 de la tarde a 10 de la noche Música 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 Estamos trabajando a la vanguardia de los más necesitados Basados en principios de solidaridad y justicia social A través de los principios universales del cooperativismo Música Apoyamos con nuestro sistema de créditos A financiar todo tipo de actividades productivas de nuestros socios En sectores rurales, urbanos y sectores desprotegidos Para mejorar las condiciones de vida Música 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 Cooperativa Dar y Crédito, Acción en Baurapa Les espera con los brazos abiertos Música Música Amigos, muy buenas noches Gracias por sintonizarnos a través de la señal de Publi TV Tu canal digital Y bueno, pues en esta noche nos acompaña Camila Viveros Esta es gerente de Mini Cheesecake Buenas noches Camila, bienvenida Hola Joa, buenas noches con todos Gracias por esta oportunidad de Publi TV que nos da a los emprendedores Y espero que esta noche nuestro producto sea del agrado de todos los que nos están viendo Y eso tenlo por seguro y también muchas gracias porque nos permites que las personas conozcamos de tu emprendimiento Y para eso pues cuéntanos un poquito de qué es Mini Cheesecake Bueno, Mini Cheesecake nació con la iniciativa de seguir las recetas de las abuelitas Que tienen en la pastelería Sobre todo porque mi abuelita realiza la vainilla ella misma Entonces quisimos darle ese toque único a nuestro esposo ¿Cuánto tiempo ya lleva este emprendimiento? Este emprendimiento nació hace cuatro meses como una iniciativa entre mi mamio que es mi mamio y mi socia Entonces quisimos darle como que un nuevo giro a la repostería Haciendo estos Mini Cheesecakes Porque son a veces muy difíciles de encontrar Y también con las recetas de las abuelitas como nos contabas Pues tienen ese toque espectacular ¿Qué tipo de postres tú pues ofreces? Bueno, nosotros nos especializamos en lo que son los Mini Cheesecakes También los rollitos de canela Hacemos tortas personalizadas Y como les digo, los Mini Cheesecakes los dividimos por categorías Que tenemos los frutales Los marroncitos que son de chocolate, de café Que es súper rico, los recomiendo También tenemos los clásicos Que tienen caramelo, mazmelos y mermelada Bueno, y además de todo este tipo de postres ¿También tienen algo que sea de sal? Sí, también tenemos nuestra línea de quichés Los quichés consisten más o menos en cheesecakes de sal Entonces tenemos los de pollo Son a base de masa de hojaldri Entonces tenemos de pollo, de pizza, de jamón con queso Y también nos han solicitado muchas veces bocaditos Para fechas especiales Entonces de esos los realizamos a partir de 12 unidades Bueno, de los rollitos de canela que tú nos comentabas ¿Estos se pueden elegir diferentes toppings? Cuéntanos un poquito Ya, los rollitos de canela igual tenemos como que cajitas De 6, de 8, de 10 y de 12 rollitos de canela Entonces tenemos varios toppings como Nutella Manjar de leche, caramelo Y a esto le agregamos la crema de roguilla Que es súper rica y es súper especial para los rollitos ¿Tal vez ustedes se manejan con un menú Pues para los sabores de los pasteles De los cheesecake como tú me comentabas Que pues los frutales ¿Tal vez se puede elegir diferentes tipos de sabores? Sí, para las tortas nos manejamos con los sabores Por ejemplo de maracuyá, de chocolate, de mitela Entonces es, por ejemplo, para un cumpleaños El sabor favorito que le guste a la persona Nos puede decir y también la decoración O sea, tratamos de hacer una decoración súper bonita Innovadora y que sea algo emotivo Para la persona que lo va a recibir Un poco más personalizado Y eso es lo que gusta en estos tiempos Que se adapte un poquito a la personalidad Por así decirlo, del cliente Bueno, en caso de que alguien desee un postre Que esté bajo en azúcar ¿Ustedes sí lo pueden realizar de esa manera? Sí, nosotros tratamos de cuidar como que El azúcar en nuestros postres Porque muchas veces las personas que lo consumen Son personas de la tercera edad Que tienen algún problema con el azúcar Entonces tratamos de Y siempre les preguntamos como que ¿Cuánta cantidad de azúcar desea que le pongamos? Y en los frutales nos piden como que Por favor le vincen la crema Y le ponen fruta Y así Entonces tratamos de que sea lo más saludable posible Estos postres Y también lo que es de sal El cheesecake ¿Ese tal vez lo venden en porciones O también en completo? Lo vendemos por cajitas O sea, vienen cajitas igual de 6, de 8 y de 10 Y también los podemos combinar Mitad cheesecake de dulce Y mitad chichés de sal Igual a lo que les guste a los clientes Si quieren con alguna de eso O con algún adornito ¿Las entregas a domicilio Ustedes las están realizando Dentro tal vez de tu ciudad O ya llegas a más lugares? Bueno, es un negocio que empezó como que En Motavalo Pero hemos tenido una gran acogida en Ibarra Entonces también llegamos a ciudades Como Tintaki Cotacachi Y siempre estamos a la disposición De donde nos realicen el pedir ¿Te manejas tú tal vez con algún horario De atención para la recepción De los pedidos Puesto que Necesita un tiempo de anticipación Realizarse Para la elaboración De estos postres Sí Nos manejamos por lo menos Con uno o dos días de anticipación Porque a veces la decoración Nos lleva tiempo Tenemos que personalizar A lo que nos piden Y también para que los productos Sean frescos Y lleguen de la mejor manera posible A nuestros clientes ¿Cómo se encuentran en redes sociales O pues algún contacto? Bueno, estamos en redes sociales Que esperamos que nos sigan Estamos como ArrobaMiniCheatcake En Instagram Y nuestro número de teléfono Es del 09831-83244 Estamos siempre disponibles Y gustosos para atender Amigos, yo les cuento Que esta noche MiniCheatcake Está sorteando una sorpresa Así que pues Compartan esta entrevista Y ya estarían participando De este sorteo Pero pues Cami Cuéntanos un poquito De qué se trata esta sorpresita Bueno Les hemos preparado Una cajita De cinco mini cheesecake Con la persona Que lo gané Nos pondremos de acuerdo Para que escoja Los sabores Que más les gusta Los toppings Con los que puede Decorarlos Y también Si es que quiere De sal o de dulce Listo Listo Esperemos que ya Producción Nos ayude Con el nombre De la persona Ganadora De pues De este rico Postrecito O pues si desean De sal Tal vez alguna Anécdota Que tengas Pues de ya Emprendiendo esto O de antes Cómo fue que Pues te ingeniaste Para realizar Esta ideita Ya en un emprendimiento Sí Tuve una anécdota Muy bonita Que fue Por un aniversario Que me pidieron Que se desprendiera A esa persona Entonces fue como Que me enviaban Las fotos Que le haga un collage En la cajita Y cada paso Fue súper bonito Porque la chica Nos decía Como que sí Está súper bonito Igual El momento En que entregamos Los productos Y después Nos llaman Nos dicen Que estuvieron Súper ricos Para nosotros Es una súper Es algo Que nos emociona Mucho También he recibido Como que el mensaje De los niños Cuando reciben Sus regalitos De cumpleaños Y nos dicen Que estuvieron Súper ricos Por notas de voz Es algo Que nos llena A nosotros Mucho de cariño Y creo que El ingrediente principal Es el amor Exactamente De todas El ingrediente principal El amor Y lo bonito Es que tú Te vuelves Cómplice De las personas De tus clientes Para un detallito Que quieran darle Una sorpresita Y también De esto de los niños Te ganas mucho El cariño De igual manera Yo estoy viendo Aquí los comentarios De Facebook Y la verdad Son muy buenos comentarios Se nota También un poco La calidad Y las recomendaciones Que tienen Con tu negocio Que es algo Muy satisfactorio Para ti Pero bueno Volviendo A lo que es El sorteo Ya tengo El nombre De la persona Eliminada Y de la persona Que ganó Pues este Este regalito A ver Voy a empezar Con el número 15 Que es La persona Eliminada Y es Saya Lascano Y con el número 20 Se lleva Se lleva Que te ha permitido Conversar Y conocer Las entrevistas Que nosotros No olviden Seguirnos En nuestras redes Sociales Soy Joana Esteves Y ha sido Un gusto Una linda noche ¿Estás Y sobre todo De Rebecom? Tenemos Tenemos variedad De planes Residenciales Y corporativos Para tu comodidad Rebecom Te conectamos Con el mundo Visítanos En Atentaki Calles Gonzales Suárez Y Bolívar Comunícate Al 062 908 424 No te olvides De nuestra página web www.rebecom.com